En su despedida, póstumo de mi hermano William Palomino Chacalín, maestro Félix Navarro. Hoy también te quiero presentar a mi sobrino Chacalín Junior, el heredero de la cumbia chacalinera. Y estamos para trabajar, hermanito, cuando gustes. Cuenta con todo, gracias por tu apoyo, que siempre nos ha dado desinteresadamente. Porque acá nadie más que nadie, tú sabes. El público da la razón y estamos para avanzar. Hermanito, por favor. Palabra de Fernando Félix Navarro, por favor, papi. No, bueno, simplemente decir buenas noches. Y gracias a este momento de estar presente en este lindo adiós a mi amigo William Palomino Chacalín. Pero me tienen una cuantas canciones. Que respeto a nombre de mis hijos, a nombre de Galleta, a nombre de su hijo de Chacalín. Muchas gracias. ¡Vamos! Esta hermosa canción que dice, vasito de licor, a mi Chacalín. Y ahora, aquí está, tremendo éxito. Y los rivales, trama que llevó a la gran fama de William Palomino Chacalín, en la voz original de éxito, él es el reto, Félix Navarro. En su grado viaje cóstumo, a William Palomino de la Chacalín, el elegido del pueblo, el engreído de la famiglia. Hoy por hoy recibe el cariño de la voz de la voz, Félix Navarro. A veces, gracias por usted, con mi hermano. Ahí de todo el corazón. Félix Navarro de la Chacalín. En éxito, que le digo la fama a nivel nacional internacional, así lo digo, dice que más. ¡Vale! 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 Quiero que te acas, te andas tomado, y en la cantina, si me emborracho, para olvidarte, para arrancarte. Y en mi corazón, no te importa, si se está acabando, está mi vida, un plato de otros amores. Y en cada copa, que me voy a semar, mi vida ya se va, con el rojo y con mi roncito de licor. Rosita la Maradona, familia Balvin, chicas de Garuda. Lo voy a cantar esa canción, a medias, con muy bienes, latinos, chicas de Garuda. Ahora, vamos a hacerlo al estilo de mi viejo, al estilo de mi viejo, como él dijo, al estilo chacalintonero. Vamos gente. Ahora, en el escenario, aquí está, el hijo, el papá, y el heredero de Chalamín, Fanny Navarro, Richard Navarro, Chalamín Junior. Y esto es... Hoy soy... Hoy soy... Te quiero tanto, y quiero que sepas, que ando tomando, y en la cantina, y me emborracho. Hoy es para olvidarte, es para rascarte, en mi corazón, ¿a qué le importa si se va acabando? Es en mi vida, y así destrozando, en cada paso lo que veo ya se va, mi vida ya se va, tomando licor, mi roncito de licor. Con ustedes, Chacalín Junior, Fanny Navarro, Chacalín, presente, Chacalín, presente. Chacalín Junior, Fanny Navarro, Chacalín, presente, 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 Chacalín, presente Me ha impresionado mucho, me ayuda bien. Oacito del licor, oacito del licor, el tipo de mi amor, él es culpable. Oacito del licor, oacito del licor, el tipo de mi amor, él es culpable. Buenas, Miguelín Herrera, José Panchay, Rampardo, el centro de mi amor, de menos amistadito Gordo Valzai, a lo contrario. Comerciante, comerciante. Bienvenido, gracias a todo corazón. La cumbia peruana está de lento el día de hoy. De sus amigos, su gente está presente, le hagan su gran despeñada. ¡Oh, qué costumo William Barofino el Chaharí! ¡Feliz Navarro! ¡El gato! Felicito Navarro, Richard Navarro, Saúl Navarro, gracias por su predicción. Papi, si me permite, déjame anunciar de hoy, por favor, ven a Barro. Yo que he compartido con mi hermano muchos años, 25 años de mi vida, estando con él en diferentes escenarios. No solamente nacional, sino internacional. Hay un temita que la verdad, creo que, no creo que te haya molestado, pero mi hermano llegó a que se murió y ancho y salir con ese tema que dice, tu desprecio. Ese temita lo llevó a la Licuateca Sánchez y cómo volvió. Mi hermano, no, gato, no llores, Chacalín. Chacalín lloraba, ¿sabes por qué? Lo jugaron chocos, mi hermano, conches. Pero tú no llores, gato, no llores. Lo jugaron chocos, Chacalín, pero tú no llores, gato. Mira, así nomás yo no tomo, pero ya, Chacatorre, tengo una chelita. Chacatorre, conchita. Ay, pa' caber, que cuntos rindos. Camarón, saco largo, conche. Carmecita Canchari, vente la cerveza, por favor. Carmen Canchari, tú eres, no hay más. Señoras y señores, con ustedes, aquí está. Carrendera Nacional presente con nosotros, el gato Feli Navarro, para decirte, tú, tú, precios. Fitas y maestros. Chacito. Tremendo éxito, maestro. Grande canción, éxito. Bueno, me honra la foto, voy a Colomino Chacalín. Con el permiso del maestro Feli Navarro, y su gran homenaje cósmico, aquí está, dándole lo mejor a su gran despedida. Feli Navarro, gracias, maestro. Gracias. Lo digo Dios que hermano, 25 años a ver, y grandes y buenos homenajes. Bueno, miren allí. Bueno, los chicochones. Ahí están los chicochones. Corrado, Manderón, chicochones, sonríos. Muy buena, Bruno. Marino, guapo, el trujillo. Ahora. Ahora. Por tu engaño, es una vida que le viene a la vida de mi vida. Por el final. Fui sacando, de la forma de arrancarte de mi vida. Si el destino me ha mandado para siempre, es el sufrir. Al fin acaba, te importa, en mi miración. ¡Vamos! Haciendo el fin, por tu engaño. Sabinaba mi vida para siempre, para hoy, la vez que conocí. Una vez oye, una vez oye, para abajo, ahora estoy tomando, el licor maldito. Y el recorrido vive en la ciudad de Ordiná. Y el recorrido vive en la ciudad de Ordiná. Sherry Producciones, Pei Nadal. Tremenda canción, tremenda éxito, sin duda. Los hombros, se han iniciado a la guerra y llegamos a la carretera central, dejando a la madrugía, la carretera de Gallo. Y esa canción, lo bailó, mire de personas en la mesa, en la guitarra. San Juan de la ciudad de Ordiná. San Juan de Urinancho, descubrió el destino que refiero, ahora es el chacarín. Gracias, Pei Nadal, hermano. Me ha gustado mucho. Gracias, Juan. A tu desprecio, escuchalo. Por tu cañón, es la vida que me llevo en mi vida. Voy tratando, en la forma de recarte de mi vida. Si el destino, la mala no vale siempre, es el fin. A ti la clava, ¿qué te importa? En mi desgracia. Haciendo un minuto, cuando estés, la vida, la vida, la vida, la vida, A la hora de la verte conocida, muy malo estoy, una vez tomado el campo, ahora estoy tomando, el mejor maldito. Que recorre por mí, en la madrugía, que recorre por mí, venas con la vida. Gracias played. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pa' mí me voy abajo, no me voy a ganar. Buenas, Rubén Doriano. Para los chicos chiles. Conche, cariño. ¡Raco! Se siente muy buena, la playa de esta vida, ahí te esperaré, amada mía. Conchimidos de amor, me siente en la protera, siempre perdurará de por ti. Quiero tenerte a mi lado, cuando tengas que partir, darte un beso en tu lado, hasta abrazarte, ser feliz. Quiero tenerte a mi lado, cuando tengas que partir, darte un beso en tu lado, hasta abrazarte, ser feliz. Aquí todavía lloro, a Dios, amor. No llores más, quien pueda ser, solo a mi amor, decir así. ¡A Dios, amor! No llores más, quien pueda ser, solo a mi amor, decir así. Quiero tenerte a mi lado, cuando tengas que partir, darte un beso en tu lado, hasta abrazarte, ser feliz. Quiero tenerte a mi lado, cuando tengas que partir, 한번 beso en tu lado, hasta abrazarte, ser feliz. ¡A Dios, amor! No llores más, quien pueda ser, solo a mi beasis nación. No llores más, quien pueda ser, solo a mi beasis nación. Gracias. Quiero mucho. Salí del cielo. Presente. Salí del cielo. Presente. 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 Gracias. Gracias. Felicito. Risa. Saúl. Bienvenido, gracias. Canto grande, Saúl, lo agradece por la gran bienvenida, el homenaje próximo a William Polomino Chacalín, gracias a Feli Navarro, gracias también, quiero agradecer a sus hijos, felicito, venga, felicito Navarro, papá, Saúl, la gente de Chinchatini, visita, que venga, mi compadre, Saúlita Navarro, pabellón 4A, mi compadre, Saúlita Navarro, grande recuerdo, hermano, grande recuerdo, si no, un poco perdido, ¿sabes, Saúlita Navarro? Así es, siempre recordar de la mejor manera a William Polomino, en verdad, siempre los recuerdos perdurarán, bueno, nadie sabemos de nada, mañana más tarde no estamos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, solamente decirle que siempre lo vamos a recordar, estará en el corazón de cada uno de todos nosotros, a nombre de todos sus amigos, familiares, amistades, y esto que también siempre perdure, no solamente por hoy, no solamente por mañana, sino para siempre, a nombre de todos sus hijos, ahí queda la herencia, ahí queda la herencia, la dinastía, claro que sí, a nombre, claro, a nombre también de la familia, de los hijos, hoy estamos con todo el apoyo de este público navioso que ha venido de distintos lugares, de diferentes lugares, ahí se ve el cariño, la humildad que él también, él tuvo con todo el pueblo y las amistades. ¿Feliz Roberto? Suena, aquí está, el gran, Saúlito Navarro, y tremendo éxito en el recuerdo, en el ejido del pueblo, en el ejido de la fajtería, se despide de esta manera, díselo, Saúlito, díselo, maestro, Chincha Perú. Avellón 5A. El día que yo me muera, Ahora que veré a nosotros más acá, Ahí está la mi nombre, que para el cariño de San Navarro, con cariño. Clavelito, Clavelito, algún día, yo me iré, Clavelito, Clavelito, el día que yo me muera, Díselo tú. Hay que vivir, hay que gozar, que es una sola la vida. La vida es una sola, la vida es una sola, Sabiño. Hay más. ¡Chacalí en el cielo! Presente. ¡Chacalí en el cielo! Presente. ¡Chacalí en el cielo! Presente. Siempre presente. Julián Palomino, Chacalí en el presente. Representante de la bufia peruana en Guajas de Aguas de Unidad. ¡Cahora! Clavelito, Clavelito, me veí para el camino más triste, Y no me verás. ¡Cacalí en el cielo! Clavelito, Clavelito, me veí para el camino más triste, Y no me verás. ¡Díselo! ¡Jacalí en el cielo! de tu casa, ya no habrías de ver, algún día, ya no me verás en la puerta de tu casa, porque me iré, por otro camino para nunca más volver, nunca más volver, pero que un día ya no me vuelvas a extrañar, me reí, ya no me volveré, en la puerta de tu casa, ya no me ha de ver, me reí, ya no me volveré, en la puerta de tu casa, ya no me ha de ver. En el cielo, Marquinhos, hay, se ocupan en Chacalín, en el cielo, Clavelito, Clavelito. Solamente tú sabes, el sufrimiento de Bucatino, y hasta que podré llegar, hay Clavelito. Clavelito, Clavelito, me reí, por este lindo más triste, que no me verás. Clavelito, Clavelito, me reí, por este lindo más triste, que no me verás. Me reí, ya no me volveré, y en la puerta de tu casa, ya no me ha de ver. Me reí, ya no me volveré, y en la puerta de tu casa, ya no me ha de ver. Sonido Julián, sonido Julián, sonido Julián. Buena, papá, chavelito. Cuántos años, 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 también, que le di. Sí, nosotros también. Vamos, Iván, vamos, Iván. Me reí, ya no me volveré, y en la puerta de tu casa, ya no me ha de ver. Me reí, ya no me volveré, y en la puerta de tu casa, ya no me ha de ver. Muchas gracias. Gracias, Paulito Navarro. Mucha Navarro, Felicito Navarro. No es un adiós, sino un hasta luego. Nada, si estamos libres, nada. Hoy, por ti, mañana, por mí. Siempre, siempre. La familia musical apoyándonos entre nosotros. Gracias, de nuevo corazón. También Navarro. Felicito Navarro, y veninos. Saúlito, Saúl, Felicito, gracias mamá. Gracias, de nuevo corazón. A todos, gracias, corazón. Hoy viene presente con nosotros. La carretera central. La carretera central. Uno de los grandes distritos que nos dio a Chagalín. En su gran bienvenida. Sin duda, Chagalín se ha ganado el cariño de todo Vitarte. Estamos en la carretera central. Grande escenario que llegamos, sin duda. Chagalín, ícono de la cumbia peruana. La carretera central no solamente hablamos de Vitarte. Se ganó el cariño de Vitarte. Santanita, Ñaña, Morón, Huascata, Chosica. Y todo la carretera central. Llegamos hasta el último paradero de Chosica. Chagalín, se ganó el cariño de todo Vitarte. Hoy por hoy, este gran homenaje de vosotros, por sus hijos. El señor Félix Navarro, Richard Navarro, Petrecito, Saúl Navarro, presente en la gran despedida. Gracias, de todo corazón, hermanito. Gracias, la verdad, sin duda, gracias. Me hubiera gustado, de todo corazón, la verdad. Compartir con grandes amigos. Hora de la tarde me llamó, este, me llamó este señor, este, Toño Domínguez Zendella. Me dijo, Galleta, siento mucho la pérdida de hermano. Fue mi gran amigo, compartimos grandes escenarios. Se encuentra en Argentina. Hago presente en su sentido pésame. Y también, gracias a Toño Zendella, de verdad. Me llamó de Argentina, me dijo, Galleta, papá. Me hubiera gustado, mi gran amigo, Chagalín, compartió conmigo años el herramienta musical. Pero, sin duda, sabemos el trabajo que tenemos nosotros como músicos. A veces estamos acá, a veces estamos allá. Y nadie sabe, como tú dices, como lo dijo otro hermano, nadie tiene la vida comprada. Nosotros caminamos de lugar a lugar, solamente llegamos a divertir al público. Y nadie sabe lo que nos puede pasar donde llegamos. Pero, hoy por hoy, el público lo más importante merece el cariño de parte de los artistas. Chagalín, tomó la delantera, pero sus amigos musicales, está allí con él, dándole gran homenaje. Como se merece el público, escuchalo, recordalo con sus ocasiones, con los éxitos. Con ustedes, Richard Navarro, maestro, venga por acá. Bueno, quiero leer una palabra, por favor. Gracias, sinceramente, por la amistad que nos ha compartido la familia Navarro. De mi parte, me siento muy consternado por esta gran partida. Nos dejó un vacío en el mundo artístico, músico tropical denominado Chicha, que es muy querido por el público, el pueblo, que lo eligió a él. Y yo, como un personaje que compartimos muchas anécdotas, quiero decirle un solo compás. ¡Chagalín en el cielo! ¡Presente! ¡Chagalín en el cielo! ¡Presente! ¡Chagalín en el cielo! ¡Presente! Esta canción para ti, juraste, es quererme, al nombre de mi papá, Henry Navarro. Gracias. ¡Presente! ¡Gracias! 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 La batería es en un zapato de San Antonio! en la cuncilla sanitaria y con promoción que ya ha llegado gracias por la amistad, no tiene precio ni cuncilla de Guina Palomino la lleva a la delantera y es un legado de Guina Palomino Junior toma la fuerza con mucha responsabilidad y se la da los escenarios de Guina Palomino y de los chicos ¡Vayamos! ¡Ahora! Estoy llorando con tu mano con tu corazón y te llorando dite mi vida dite las horas y te lo paso sin tu cariño con tu seguro con tu querer mientras tú no estás riendo no estás llorando porque tú eres tan mala con mi amor ahora estoy con pita una para arriba el cocho señor alguien de mucho menos de gracia paniza solo que se te dejo muy temprano ¡Gracias! 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 ¡Chucho! ¡Ahora! ¡Gracias! Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo, al saber que estás en el cielo, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo, al saber que estás en el cielo, al saber que estás en el cielo, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Y si controlará tu paz y sonido, al saber que estás en el cielo. Tiempo, 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 la verdad, más de 8 meses que yo no estoy animando a una agrupación, no estoy animando. La verdad me sorprendo porque...